Hola, yo soy Tania Piña, bienvenidos a Agenda SEA. Hoy tenemos las recomendaciones, tips y sugerencias porque las convocatorias ya se acercan. Y primero tendremos recomendaciones de libro y película con la maestra Claudia Ríos y en televisión las recomendaciones, tips y sugerencias del elenco de Yo no creo en los hombres. Acompáñenme. Estamos con Claudia Ríos, coordinadora académica del SEA y maestra del primer año. ¿Quién mejor para darnos consejos de lecturas y de películas en esta semana que ya se acerca la convocatoria y todos los jóvenes están muy emocionados? Y para estos jóvenes, ¿qué les recomendarías leer si ellos desean ser actores? Bueno, yo les recomendaría leer el libro que se llama Roba como un artista. Aquí lo tengo. Tengo un libro de cabecera. Es este libro. Y es para desatar nuestra creatividad. El libro es de Austin Kleon y dice las cosas que nadie te ha dicho acerca de ser creativo. Recordemos que la creatividad es un elemento fundamental para el actor, ¿cierto, Clau? La creatividad, la imaginación, la capacidad de creerse, todo lo que uno le dice, si me dicen aquí acaba de pasar un globo rojo, pues lo veo, ¿no? Porque los actores pues nos dedicamos a crear y a ser presente lo ausente, es decir, en un escenario hacemos que las cosas sucedan. Roba como un artista presenta 10 principios que ayudarán a los lectores a descubrir su lado artístico y a tener una vida mucho más creativa. El autor de este libro es Austin Kleon de Nueva York, best seller y enfatiza siempre en la creatividad del mundo de hoy. Ha dado conferencias en Pixar, Google y TED. Y también los actores para alimentar la imaginación debemos de ver mucho cine. Entonces, ¿qué película le recomendarías a todos los jóvenes que desean entrar al CEA? Bueno, yo creo que es fundamental que vean El discurso del rey, de Tom Hopper. Es una película pues que nos va narrando qué es lo que le pasa al rey de Inglaterra cuando tiene que dar un gran discurso. Está implícito en el título de lo que se trata esta película, pero sobre todo es cómo todos necesitamos trabajar nuestra dicción, nuestra pronunciación, pero sobre todo nuestra autoestima para que tengamos mucha seguridad cuando nos presentemos ante un público. El discurso del rey, ganadora del Oscar, es una película británica de Tom Hopper. La trama gira en torno a Jorge VI, quien para vencer la tartamudez acude al fonoaudiólogo australiano Lionel Locke. Ambos traban amistad mientras trabajan juntos y cuando Eduardo VIII abdica el trono, el nuevo rey Jorge se apoya en Locke para que lo ayude a realizar su primera transmisión de radio sobre la declaración de guerra a Alemania en 1939. Esta película cuenta con un gran elenco, Colin Feard, Elena Bonham Carter, Geoffrey Rush, Guy Pearce, entre otros. No estoy aquí para discutir temas personales. ¿Por qué estás aquí entonces? Porque yo estoy muy bien llamada. ¿Sabes de alguna broma? El tiempo no es mi suave fuerte. Bueno, y ahora que ya se acercan las convocatorias y todos los chavos están deseosos de saber tips, recomendaciones, sugerencias de los maestros y los sinodales, ¿qué les podrías recomendar para que se preparen y estén súper listos para las audiciones? Bueno, siempre una audición es venir a exponer lo que uno es. Yo pienso que lo principal es que se diviertan, que disfruten, venir, ponerse este reto. Evidentemente, pues estar muy atentos a todas las indicaciones que se les digan para que no les gane un poco más los nervios que la interpretación de las instrucciones. Entonces, que pongan mucha atención, pero principalmente que se diviertan. Y si esta es su carrera, no importa cuál sea la circunstancia, porque además los retos cada vez son más complicados, cada vez uno se va enfrentando a un público más exigente, con personajes de mucha más exigencia. Entonces, si esto es lo que les gusta, disfrútenlo, siéntanse bien, relájense, respiren, siéntense entre amigos con quienes van a jugar y sean ustedes mismos. Muchas gracias. Y aquí tienen un sabio consejo de la maestra, directora, actriz, dramaturga Claudia Ríos. Muchas gracias. Y hoy es el estreno de Yo No Creo. Los Hombres, y qué mejor que estar con los egresados del CEA que están trabajando en esta novela. Estefania Villarreal, cuéntanos tu personaje, invítanos. Ay, bueno, pues hoy es el gran estreno, es a las 6.15 en el canal de las estrellas, no se lo pueden perder. Y pues nada, muy contenta de estar aquí, de ser egresada del CEA, de poder hacer esta entrevista para ustedes y de platicarles que obviamente hay muchos nervios, hay mucha ansiedad, ya quiero que sean las 6. Y pues nada, aquí andamos, muy contenta la verdad, Tania. Pues muchas felicidades y también te estamos con Fabiola, vente para acá. Fabiola, ¿qué sientes de que se den estas oportunidades a los chavos del CEA? Que bueno, ya sabemos que no es tu primera oportunidad, pero vas por muy buen camino. Bueno, platicanos de cómo ha sido tu experiencia. Pues primero, qué padre que den este espacio aquí a nosotros que somos egresados del CEA, que es una magnífica escuela. Y bueno, después de tres años de estar en el CEA y poquito a poco una oportunidad, otra oportunidad, te das cuenta que sí se puede, los sueños se realizan con trabajo, esfuerzo. Y pues feliz, muy contenta, muy ilusionada de este gran proyecto. Es un proyecto hecho con el corazón, con mucha pasión. Y ven, Jorge, ven. Es que está molestando ya. Pues nada, muy, muy contenta, muy, muy, muy emocionada. Y no se la pueden perder a las 6.15 de la tarde por el canal de las estrellas. Estoy segura que no se van a arrepentir de verla. Muchas gracias. Y Lenin de la Rosa, todo el sabor. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas gracias. Cuéntanos de tu personaje, todo lo que te escribe. Sí, la verdad, contento. Es una oportunidad increíble que nos dio nuestra productora Isabel González y es un orgullo. Yo creo que aprovechar este espacio tuyo para comentarle a todos los chicos, nuestros compañeros del CEA y todo, que sí se puede. Creo que en este elenco más de la mitad somos estudiados y graduados del CEA y todo. Y obviamente, pues es una bendición, es un orgullo y realmente que cuando estén en el salón echándole ganas, que sientan que están cansados, que viene el corporal muy pronto, yo creo, y que de repente las energías están ahí un poquito bajas, que sepan que sí se puede, que sí se logran las cosas a través del esfuerzo, ¿no? Y aquí nosotros yo creo que somos un ejemplo de eso y estamos muy felices y orgullosos acá, echándole ganas. Oye, ¿y para todos los chavos que ya se acerca la convocatoria, algún tip? Sí, la verdad es que, mira, ser siempre uno mismo, ¿no? Yo creo que lo que se busca en una escuela como el CEA es que tengas un talento innato para algo, lo que sea. De repente uno está aferrado a ser o cantante o actor y tal vez eres bueno para la conducción porque tienes facilidad de palabras o lo que sea, ¿no? Entonces tratar de no romper esa energía natural que traes de nacimiento y tratar de que eso sea pues tu arma de fuerza, ¿no? Si vas a un casting del CEA, yo recomiendo que seas tú mismo, que seas fresco, que no te pongas nervioso y que tengas un chiste preparado porque te van a preguntar. Muchas gracias. Y por acá tenemos a Jorge que se nos está escapando. ¡No, no, él no, él no! Jorge, ahora sí, invítalos, dinos los horarios, producción, todo lo que nos quieras platicar de la novela. Bueno, es una historia muy padre, es una historia que se asimila a lo que es la realidad, ¿no? Las familias, los noviazgos, las infidelidades. Es una historia muy bien contada, muy bien hecha, muy bien armada, con excelente reparto. Como ustedes ya saben, está Alejandro Quemacho, está Cecilia Toussaint, Ashley Robinson, Juan Carlos Barreto, Juan Carlos Colombo, Rosa María Bianchi, bueno, Adrián Luvier, Pedro de Tavía, que es un chavo que hace mucho teatro y bueno, está haciendo su primera novela aquí en la empresa, Sofía Alexander, bueno, ¿qué te puedo decir? Y aunado con los chavos que estamos ahí empujando fuerte para ganar su lugarcito en este medio, ¿no? Ok, y un tip rapidísimo para los chavos que ya se acerca la convocatoria y ellos quieren entrar. ¿Un tip para la audición? Pues que nunca dejen de soñar, nunca dejen de luchar, nunca se rindan, sigan sus ideales, sus metas. Esto es de mucha perseverancia, mucha constancia, mucha disciplina, pero más que nada el creer en uno, ¿no? Y prepararse y tener mucha paciencia porque esto no es nada fácil, pero los frutos ya cuando los ves, dices, guau, qué padre, valió la pena, ¿no? Pues muchas gracias y ya ven, vamos a seguir soñando. Esto fue Agenda SEA, escríbanos sus sugerencias a hashtag Agenda SEA. Yo soy Tania Piña y nos vemos la próxima semana.